Fabricio Fuentes, de Bolivia al SAR, al South American Rally Rays, aquí siendo partícipe y culminada la primera jornada. ¿Cómo ha sido para vos el día de hoy? Bien, la verdad que muy linda la organización. Yo tuve mis problemas con el tema de la aplicación, que es nuevo para mí. No pude encontrar un par de white points. Había muchas modificaciones en el roadbook. Pero bueno, esto es así. Empezamos hoy. Muy feliz por estar acá en San Juan, en Argentina, y poder representar a mi patria. Entonces, llevando una identidad de chaqueño que soy, yo soy el Chaco boliviano, frontera con ustedes, con el Chaco argentino en Salta. Y bueno, venimos del campo muy emocionados, con mucho entusiasmo para poder ser partícipe y protagonista de esta carrera. De la previa, ahora estar aquí, sorprendido por los paisajes, por la ruta, por los caminos que hoy recorrieron. Espectacular. La verdad que hay que felicitar, como te decía, a los organizadores, al intendente. No sé quién organiza esto. Me parece acertado lo que están haciendo. Nosotros disfrutamos al máximo. Bueno, la navegación es algo espectacular. Acá, ahí, en la geografía mismo se presta para eso y, bueno, estoy disfrutando, ¿no? O sea, estuve renegando un poco, pero fueron problemas míos que no podía, todavía no me puedo conectar con la aplicación esta y, bueno, ¿qué va a ser? Esto es así el deporte, ¿no?